Para mí es una alegría poder estar con ustedes esta mañana, mis queridos alumnos, tengan ustedes este tiempo especial en el curso de literatura. Siempre el curso de literatura nos está trayendo cosas muy novedosas, interesantes, un curso que nos está ayudando muchísimo en nuestro aspecto también cultural. A veces no valoramos que cada curso que nosotros podamos aprender en el colegio trae una cultura, nos llena de mucha cultura y nosotros tenemos también que empaparnos de la cultura literaria. Tenemos que entender que no solamente el Perú es único, independiente, sino que siempre está ligado o relacionado con otros países y todo lo que pasa en el exterior de alguna u otra manera afecta aquí en el interior de nuestro país. Si no, pregúntese cómo sucedió esta pandemia, cómo algo exterior también ha afectado a nuestro mundo interior. Y el curso de literatura también es igual. Aunque tenemos una literatura genuina, una literatura peruana propia, lo cierto es de que por muchos años el Perú ha tenido influencia de Europa, especialmente de España. Y España tuvo influencia también de otros países europeos. Es muy importante estudiar la literatura europea por esta razón, por esta razón de las influencias, de las formas literarias, del pensamiento literario. Y nosotros siempre damos un espacio a la literatura y especialmente estamos estudiando lo que es literatura universal. Una literatura rica que se han levantado escritores genios que nos han entregado con sus escritos la mejor filosofía de la vida. Nos han entregado lo mejor de sus reflexiones, lo mejor del arte poético, dramático, narrativo, para que también nosotros podamos extraer siempre lo bueno de todo. Así es que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren estar conmigo esta mañana interactuando a través de este canal, en este curso Literatura Universal. Pero también nosotros queremos aprender la importancia que tienen los valores en la educación. Porque no solamente el curso se encarga de poder plasmar un conocimiento, sino también plasmar valores. Los valores en la literatura son muy importantes. En realidad, cada texto literario expresa los valores de cada época. Hoy en día se habla de los valores como algo que debemos imponer a las personas. Pero no debe ser así. Los valores son principios que van a regir nuestra conducta que nos van a desenvolver en nuestro comportamiento con las personas. Y aquí hay dos valores que una vez más yo quiero que tú recuerdes, como son la solidaridad y la honestidad. Yo espero y es mi deseo de que cada día practiquemos valores. No somos seres perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos cada día ser mejores. Con la ayuda de Dios podemos practicar estos valores. Y yo espero de que ahí en casa donde tú estás puedas mostrarte solidario, honesto con tu familia, honesto con tu familia y sobre todo por ti mismo. Esa es la idea, que cuidemos nuestro corazón, nuestros actos a través de los valores. Ok chicos, así es que yo espero que esta mañana nos tomemos un tiempito siempre de reflexionar sobre los valores que estamos mencionando. A continuación quiero que mires una imagen que va a ser como parte de la introducción al tema. Yo quiero que mires esta imagen y los detalles especiales que trae esta imagen. ¿Qué puedes tú observar allí? No solamente el dibujo en sí, sino toda la imagen, toda la imagen que plasma la pantalla. ¿Qué observas allí? Ok, tú miras profesor, observo que alguien está dibujando. ¿No es cierto? Con un plumón está dibujando una paloma. ¿Verdad? Urpi en quechua, paloma. Una linda paloma. Me imagino que tú has visto muchas palomas o has tenido quizás la oportunidad de tener una paloma en la mano, ¿no es cierto? Ahora, pensemos en la persona que está pintando, dibujando esta paloma. Me imagino de que por la forma como ha dibujado perfectamente la paloma, es que tiene un interés especial. Quizás no tanto en el animal, sino lo que representa esta paloma. ¿Sabe lo que representa esta paloma en la vida? ¿Sabe lo que esta paloma simboliza en realidad? La paloma es un símbolo, un símbolo tremendo durante muchas épocas. Por ejemplo, en las guerras, la paloma significaba algo. Cuando tú lo enviabas hacia el aire, ¿qué significa la paloma? Significa la paz. Muy bien, la paz. Representa el vínculo pacífico en que deben tener los seres humanos, ¿no es cierto? Por las características de la paloma. Es mansa, es humilde, es tierna, indefensa. La paloma transmite mucha paz y es un símbolo de la paz. A ver, ¿qué otros elementos, objetos o animales puede representar o simbolizar algo? ¿Tienes en mente una? Ok, un corazón, un corazón rojo. ¿Qué puede simbolizar un corazón rojo? El amor, ¿verdad? O un corazón negro, la muerte o la tristeza. Algunos y algunas pintan de diferentes colores los corazones. El color verde, ¿qué puede simbolizar el color verde? Si has escuchado la canción de Diego Torres, color de esperanza, el verde es el color de esperanza, ¿verdad? Entonces podemos ver que en las cosas hay un símbolo. Representa algo, evoca una idea para nosotros de manera especial. Esta mañana vamos a estudiar en literatura justamente un tema que tiene que ver con las representaciones. Un tema que tiene que ver con los símbolos. Un tema que tiene que ver justamente con la importancia de darle valor a las cosas. Porque hubo un tiempo en la literatura en donde se trabajó el aspecto del simbolismo. Donde se le dio mucha importancia a las ideas en relación a los objetos. Y nosotros hemos estado siguiendo por semanas lo que correspondió a la literatura realista, naturalista. No es cierto. Hemos estado viendo el aspecto de una literatura cruda más cercana a la realidad, a la objetividad. El realismo y naturalismo trajo mucho aspecto positivo en realidad a Europa por los cambios sociales y las cosas que estaban pasando en Francia, en Rusia, en España, en Inglaterra, en Noruega. La semana pasada vimos a Henry Ibsen. No es cierto. Estábamos estudiando Casa de Muñecas. Y todos esos escritores realistas tenían el sentido pedagógico, didáctico, el sentido de enseñar a otros a través de su literatura. Para que la sociedad pueda reflexionar y aprender. Y corregir errores, que esa era la idea, por un mundo mejor. Posteriormente, cerca del siglo XX, finales del siglo XIX, aparece una literatura que reacciona con los principios realistas. Reacciona porque se dio cuenta que el realismo no estaba viendo nada positivo a la vida. Todo era negativo en la vida para el realista. Entonces se levanta una serie de escritores en Francia, conocidos como los poetas malditos, como ya lo vamos a ver a continuación, y plasman lo que se va a denominar en la literatura universal, el simbolismo literario. Ahora, el origen de esta corriente literaria surge finales del siglo XIX en Francia. Francia siempre ha sido la cuna de los grandes acontecimientos de la pintura, de la arquitectura, de la música, de la literatura. Y coincide la aparición del simbolismo con una época de decarencia y descontento en la que muchos intelectuales de la época comenzaron a cuestionar el realismo literario como habíamos explicado. Ante ello, los artistas, especialmente los de entorno literario, se oponen a la tradición y costumbres relativas de la burguesía, una clase que estaba dominando prácticamente todo el siglo XIX. La burguesía aparece en una situación en donde el poder quiere imperar sobre los pobres. Sobre el poder, nada podíamos hacer. Y a eso se llamaba la burguesía. Entonces, estos escritores simbolistas aparecen en un momento en que la sociedad tenía que ver un cambio, justamente, y en donde estaba entrando en crisis Europa. De este modo, aparece el artista más cercano al modo de vida bohemio. Cuando una persona ve las situaciones y problemas de la vida, uno se quiere tirar al abandono, ¿no es cierto? Uno ya quiere tirar la toalla. Yo ya no puedo con este problema, me deprimo, algunas personas se enredan en algún vicio social como es el alcohol, las drogas, y ya no quiero saber nada porque mi vida es un fiasco, porque mi alrededor y mi familia no les importo, estoy arruinado. Vivo una decadencia moral y total. Muchas veces hay personas que se sienten así. Bueno, esa era la situación de los escritores en Francia, en la época del simbolismo. A tal punto en que ellos ya no querían saber nada de la vida. Querían escapar de la realidad, de la cruda realidad, y se centraba en un mundo donde se le denomina la vida bohemia. ¿Qué es la vida bohemia? Es la vida del libertinaje. Justamente eso. Un desenfreno total del cuerpo, del alma, del pensamiento. Estos escritores, y vamos a ver sus vidas, la próxima semana vamos a estudiar a un escritor simbolista, vamos a ver que sus vidas son trágicas, son muy tristes. Eran bohemios en realidad, perdidos de la vida. Y esa manera de concibir la vida, le permitió que incluso en la literatura, el arte sea más libre aún, dejando atrás ya las normas establecidas en el pasado por una poesía netamente rutinaria. Aparece entonces este movimiento simbolista de esta manera. Y fue el poeta Jean Moreau que en el año 1885 planteó un nuevo estilo de literatura poética. ¿Ok? Él en un artículo había escrito, no tanto en su tono decadente, sino como en su carácter simbólico. Esta expresión, carácter simbólico, llevó a la imitación de muchos escritores a seguir ese pensamiento y a reformar una poesía simbólica de mucha representación. Una poesía fuerte. La poesía simbolista es una poesía fuerte. Muchas veces no es romántica en realidad. Es una poesía como el heavy metal. Si tú has escuchado un heavy metal, una música así pesada, esta poesía maldita, por eso se le llamaba poetas malditos, era una poesía fuerte, que nuestra mente y nuestras sensaciones eran afectados. Definitivamente afectados. Ahora, estos poetas malditos van a surgir en una época en donde la sociedad necesitaba un cambio, pero lamentablemente ellos más que aportar un cambio, invitaron a la sociedad a perderse y ya no saber nada de la vida y buscar en los vicios la felicidad. Pero lo meritorio de estos poetas malditos era que a través de su literatura comenzaron a ver otra forma de arte, en donde no se perdió la estética, la belleza de la poesía. Creo que eso es lo más valorativo en los poetas malditos. La categorización de los poetas se basó en el hecho de que su genio también albergó la maldición que los condujo al hermetismo y al aislamiento social. Eran escritores que se retiraban de la vida social. Su maldición no solo provenía de la indiferencia de la sociedad, a ellos no les importaba la sociedad en realidad, sino también de cuestiones morales y espirituales. Eran perdidos, eran malditos en eso. Problemas que la naturaleza generaba sobre ellos y lo que ellos mismos infringían. No querían obedecer a las normas sociales. Creían de que ellos ya estaban destinados a ser muy diferentes a la sociedad. Y por esa razón se le dice poetas malditos. Ahora, entrando una vez más a la literatura simbolista, ¿cuáles son esas características? Que cuando nosotros miramos a los escritores, ¿qué característica literaria nosotros podemos notar y podemos reflejar en sus poesías? Yo te invito a que tú puedas seguir revisando tu sesión de clase para seguir la explicación temática. En primer lugar, la poesía simbolista expresaba el culto a la belleza. ¿Ok? Ellos estaban interesados en que la belleza se plasme en la poesía que ellos producían. La poesía deja de reflejar problemas. Ya no. Ya no era una poesía de reflexión. Era una poesía que expresaba una estética. Y cuando hablamos de estética, hablamos de belleza. Que empate en nuestras sensaciones, nuestras emociones, que nos cautive y embellece la forma artística. La segunda característica era la renovación de la forma poética y libertad de creación frente a las rígidas normas establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos poetas malditos eran libres. Eran libres de poder expresar. En realidad, el simbolismo es la primera puerta para la entrada al vanguardismo, que lo vamos a ver las próximas semanas, en donde también se reflejaba una poesía libre, que rompía las normas establecidas por la poesía ya europea, muy conocida en los años anteriores. ¿Ok? Tercera característica, el lenguaje musical. Toda poesía simbolista evocaba mucha música. La musicalidad priva sobre la literalidad del lenguaje. En realidad, al simbolista le interesaba que esa poesía sea rítmica, sea escuchada, sea musical. La música atrae mucho a nuestro cerebro. La música, de alguna u otra manera, plasma en nuestro cerebro cambios también, relajación en realidad. Y eso es lo que buscaban los simbolistas con el lenguaje musical. Cuarta característica, subjetivismo e individualismo. Era una poesía muy individual, muy subjetivista, propensa a pensar en el yo y no en el resto. Y por último, y quiero que prestes atención a esta última característica, la figura literaria. Porque si vamos a tratar de poesía, ellos usaban figuras literarias. Eran recursos que usaban los poetas para embellecer su poesía. Entonces, la figura literaria más empleada en los simbolistas era la sinestesia. Subráyalo bien. La sinestesia. ¿Qué era la sinestesia? Consistía en atribuirle a un sentido cualidades que se perciben a través de otros sentidos. Por ejemplo, luz suave. Luz suave. Uno puede imaginarse que nuestra mente se traslada a una luz suave y podemos sentirlo, la suavidad de la luz. Voz dulce. Transmitía muchas sensaciones. Tibias sombras. En realidad, la sinestesia usaba los adjetivos que calificaban a los sustantivos y eso provocaba en nuestros sentidos una perfección de la vida. Luz suave, voz dulce, tibias sombras, mar tranquilo, sombras vaporosas, sol radiante. Eran figuras fuertes para los simbolistas y eso transmitían en sus cerebros. ¿Ok? Entonces, esas eran algunas cuestiones de las características importantes del simbolismo en Francia. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son los representantes. Vamos a conocer a las grandes figuras del simbolismo literario, especialmente todos los que vamos a mencionar son franceses. Y una de las personas que inicia el simbolismo, si se podría decir, fue el escritor Charles Baudelaire. Charles Baudelaire en realidad es el iniciador del simbolismo. Algunos también al simbolismo le llaman el parnacianismo que tenía que ver justamente con el tema del simbolismo. Charles Baudelaire es un poeta maldito. Fue un gran imitador de Edgar Allan Poe, el escritor romántico oscuro de los Estados Unidos, aquel padre del cuento de terror. Charles Baudelaire se contagia de esa escritura norteamericana de este escritor Edgar Allan Poe y también transmite a través de su poesía toda la maldad que se podría ver en la poesía. En realidad es una poesía maldita. Es una poesía en donde él combina el infierno con el cielo, la luz con la sombra, el día y la noche, la maldad y la bondad, lo que era la sinestesia y nos cautiva a nosotros. Miren este fragmento de lo que él escribe, Charles Baudelaire que es el autor que lo vamos a ver la próxima semana. Esta noche la luna sueña con más pereza cual si fuera una bella hundida entre cojines que acaricia con mano discreta y legerísima antes de adormecerse el contorno del seno. Uno solamente puede escuchar y solamente queda prendido en el poema. La luna sueña con más pereza. Una figura literaria. La luna sueña con más pereza. Como si fuera una bella hundida entre cojines que acaricia con mano discreta y ligerísima antes de adormecerse, antes de caer, antes de morir el contorno del seno. ¿Ok? Entonces, la imagen que proyecta esta poesía es una poesía simbolista. ¿Ok? La luna que puede simbolizar, que puede representar. Puede ser la mujer, no es cierto, porque dice esta noche la luna sueña. Es la mujer. Charles Baudelaire usa la figura de la luna como si fuera la mujer. La mujer sueña con más pereza, como si fuera una bella hundida entre cojines en su cama, que acaricia con mano discreta y ligerísima antes de dormir el contorno de su seno, de sus pechos. ¿Te das cuenta entonces el simbolismo en este poema de Charles Baudelaire? Importante lo que este escritor transmitió. Lo vamos a retomar la próxima semana, no olvidemos eso. Otro representante del simbolismo, un poeta maldito, Stéphane Maillarmé, escritor francés, pariseño, también escribe una poesía dirigida a la representación de los objetos. Arthur Rimbach, quizás uno de los escritores más tristes que nos ha traído la literatura, porque los poetas malditos, lamentablemente, se involucraron en muchos vicios de la sociedad. Eran bohemios, como les había expresado. Muchos de ellos se dedicaron al alcohol, otros de ellos se dedicaron a malas finanzas, a problemas económicos, y muchos de ellos a la inmoralidad sexual. Muchos de ellos cayeron en el homosexualismo. Arthur Rimbach, por ejemplo, y el siguiente escritor que vamos a ver, cayeron en el penoso desenfreno del homosexualismo y muchos de ellos sufrieron de sífilis. Muchos de ellos, si se podría decir, si es mi hipótesis, cayeron sumergidos en el VIH de ese tiempo. Entonces, estos hombres sufrieron mucho, sufrieron mucho. Y lo que tal vez nos dejaron como positivo fueron sus escritos. Otro escritor que habíamos mencionado, Paul Berlain, que tuvo una relación incestuosa con un escritor simbolista y que le ha permitido incluso, de alguna otra manera, no reflejar una vida como deberíamos aprender de los escritores. y como yo he repetido varias semanas, cada escritor tiene su característica de vida, cada escritor tiene una forma de vivir y muchas veces eso influye en su producción artística. Entonces, estos poetas malditos, quizás su vida no era un ejemplo para nadie y solamente lo que podemos rescatar de estos escritores es su poesía artística. Muy bien chicos, vamos a unas actividades entonces, yo te invito a que estés con tu sesión de clase, vamos a ver algunas actividades importantes. El título Poetas malditos ¿se debe a qué? A. La maldición negra en los escritores debido a la brujería en Francia. B. Al arte literario que expresaba la vida. O C. A la vida bohemia que llevaba muchos escritores. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta en relación al significado de poetas malditos? La palabra maldito no es cierto. Se debe básicamente a su estilo de vida. A la vida bohemia que llevaban muchos escritores y que eso plasmaban en sus escritos. Alternativa C. El simbolismo literario se opone rotundamente al qué? ¿Por qué nace el simbolismo? Habíamos dicho que el simbolismo nace debido a una reacción al realismo y naturalismo que veían todo negativo en la vida. Entonces, el simbolismo se refugia en la poesía y trata de crear algo artístico. ¿No es cierto? Alternativa A. Tenemos unas preguntas de análisis y comentarios. Son cinco. y estas son ¿Quién fue el iniciador del término poetas malditos? ¿Qué características literarias presenta el simbolismo? Menciona dos. ¿Qué es la sinestesia? ¿Y quiénes son los representantes importantes de esta corriente? o ¿Cuál es el género literario que más usaron los poetas malditos? Puedes dar respuesta ahí en tu sesión. Hay unos espacios para que tú puedas colocar la respuesta correcta. Todo lo que habíamos visto expresamos a través de cada pregunta. ¿Quién fue el iniciador del término poeta maldito? Habíamos hablado de que Charles Baudelaire en realidad es el iniciador de este término. En su poesía Las flores del mal él habla de la maldición de la poesía. Dos características que podemos mencionar del simbolismo. Quizás para mí en mi criterio las dos más importantes quizás de la lista que tú tienes puedes elegir dos diferentes. Uno era el culto a la belleza. ¿Ok? La poesía se sale de la realidad no refleja el problema social y expresa una estética expresa una belleza que transmita sensaciones. Y en segundo lugar por transmitir esas sensaciones la poesía simbolista usa figuras literarias y una de ellas la más empleada era la sinestesia que era percibir a través de los sentidos imágenes poéticas como dulce voz como cuerpo frágil como sol radiante esos colores esos adjetivos que transmite sensaciones se llama sinestesia no lo olvides. Y hablando de ello ¿qué es la sinestesia? consiste en atribuirle a un sentido cualidades que se perciben a través de otros sentidos. ¿Ok? ¿Quiénes son los representantes importantes? Tú tienes una lista voy a mencionar a dos Arthur Rimbaud y Paul Verla y quizás dos conocidos de esta generación de los poetas malditos. Y por último ¿cuál es el género literario que más usaron los poetas malditos? Bueno la poesía la poesía va a ser el género que más usaron poco se escribió narrativa poco incluso drama o teatro más se reflejaba la poesía ¿ok? una poesía muy diferente a la poesía romántica o realista era una poesía en donde nuestros sentidos así como el heavy metal cada vez que escuchamos una música de heavy metal así era la poesía que transformaba impactaba nuestros sentidos y la próxima semana vamos a ver a un escritor simbolista vamos a ver a Charles Baudelaire yo te invito que separe su tiempo la próxima semana para analizar a este escritor y algunos poemas más de su repertorio de producción literaria o su repertorio poético a continuación te voy a dejar algunas actividades de extensión quiero por favor que prestes atención ahí en la tarita que te voy a dejar sigue reforzando sigue repasando este tema importante dentro de la historia literaria el día de hoy hemos visto el simbolismo en Francia que separe y y